Se dice que después del nutrido aforo que se registró en la cancha de la colonia Cubitos en la capital del estado con motivo de la gira proselitista de Xochitl Galvez, recandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México el domingo pasado, han surgido reclamos entre los priistas por la escasa convocatoria que resultó de su estructura en la ciudad capital. Se dice que el que ahora sí tendrá que agarrar al toro por los cuernos es el polémico regidor y aspirante a la alcaldía de Pachuca, Ricardo Islas Salinas, pues ayer el exdirector jurídico del ayuntamiento, Hugo Vázquez Reséndiz, acudió a solicitar la copia de acta de cesión de Cabildo, en la que el Edil Morenista despotricó contra él y lo acusó de actos de corrupción. Todo ello para integrar a la demanda que interpondrá contra Islas Salinas por dicha difamación.